Ayer por marzo de 2022 se detectó por primera vez la presencia del piscuido rojo en Uruguay, un escarabajo que no es autóctono de nuestro país y la verdad no se sabe cómo ingresó al territorio. Lo que sabemos es cuándo llega, pero no sabemos exactamente cómo llega. Asumimos que llegó o a través de una palmera que estaba atacada por un choforo ferrujino, por el piscuido rojo, y ahí empezó toda la parte del ataque que tenemos ahora en Uruguay, o llegó a través del puerto. Llegamos a la Quinta Capurro, en la ciudad de Santa Lucía. Aquí el equipo de mantenimiento, allá por el año 2022, comenzó a ver que las palmeras tenían algo raro y aquí fue donde se realizó el primer registro, no solo a nivel nacional, sino también regional, de la llegada del piscuido rojo a nuestro país. Lo que me ha sorprendido ha sido la capacidad que ha tenido la plaga de multiplicarse, de distribuirse en diferentes municipios, regiones, de aquí de la zona. Nosotros consideramos, acá en Facultad de Agronomía, por los datos que tenemos, es que probablemente haya estado antes, porque fue un ataque muy generalizado, en demasiados puntos, muy distantes entre sí. Este escarabajo que afecta a las palmeras y sus tragos en países asiáticos y europeos en el pasado. El piscuido rojo, el choforo ferrujiño, es de origen asiático y ha invadido numerosos países, o sea, Asia, el norte de África, el sur de Europa. Del oriente, cuando afectó fundamentalmente a la palmera datilera, y fue un daño muy importante, porque pensemos que para todos estos países de oriente, la palmera datilera es su agricultura. Hasta hace poco más de dos años, el piscuido rojo no era un problema para Uruguay. Es más, se pensaba que nunca iba a llegar. El problema es visible. El picuido rojo arrasó con miles y miles de palmeras en nuestro territorio. Acá ya no tenemos forma de eliminar a los hospederos, a las palmeras atacadas. Este, y básicamente el picuido rojo está establecido en Uruguay. Vecinos, veo que la palmera se está muriendo. Sí, sí, ya hace unos cuantos meses que arrancó a deteriorarse, pobrecita. Fue rápido que la agarró en el escarabajo. Sí, sí, sí. Cuando empezó en el cuartel, enseguida arrancó a comerla de arriba. Una lástima, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque en el verano se va a extrañar. Lo que parece más increíble es que somos el único país de la región con la presencia detectada de este escarabajo. Dentro del rango de los insectos que atacan palmeras debe ser el más peligroso a nivel mundial. Oficialmente no está en ningún país de la región. En Argentina ya están en alerta, ya están avisados. Y Brasil también lo está esperando hace años. No esperaba ahora sí que entrara por el sur. Los expertos destacan el poder de reproducción, expansión y destrucción del picudo rojo, primo lejano del picudo negro, nativo de Uruguay, pero que es mucho menos agresivo con las palmeras. Capaz de volar 14, 15, 17 kilómetros hasta llegar a encontrar una palmera. La plaga tiene una capacidad de multiplicación realmente espectacular. Capaz de poner entre 300 y 400 huevos una hembra. Tenemos una larva que comienza a comer, comiendo un material que en el interior tiene la textura de un queso. No confundamos, no creamos que la larva va a comer hojas maduras. Va a entrar al interior de la zona central de la palmera y va a empezar a comer. Si esas larvas bajan unos centímetros hacia la zona baja en donde está la única yema apical, que es la que produce las hojas, esa palmera estará muerta alrededor de los 5 meses, 6 meses. Al principio se creía que el escarabajo afectaba a una clase de palmera. Luego los expertos se dieron cuenta que todas estaban en riesgo. Por ende, también las nativas. Cualquier palmera corre peligro con la plaga. Hay registro de ataques a más de 24 especies de palmacias con el picudo rojo. El hospedero que es más preferido en realidad es justamente la palma canaria. Las canarias, nosotros tenemos una relación bastante cercana con la palmera fénix canariense, que creo que no sé si hay en otros países. Por la inmigración que tuvimos, muchos inmigrantes trajeron las palmeras canarias, después se plantaron. Nosotros tenemos casos de ataques ya en palmeras nativas, en Butiado Arata y en Butiado Yatay, en ambas. También en la Pindó, que es la que se encuentra en los montes nativos. Pero todavía no sabemos el nivel de incidencia que eso va a tener. Hay reportes de palmeras afectadas por el picudo rojo en ocho departamentos. Canelones, Montevideo, San José, Florida, Colonia, Maldonado, La Valleja y 33. El inicio de este proceso arrasador del escarabajo importado comenzó en el departamento canario. Aquí en el departamento de Canelones, más del 50% de las palmeras canarias ya lamentablemente han muerto. Y hay otras que están en proceso. Hay determinadas localidades que su identidad, que su paisaje, como que cambió. Hay pueblos que sus plazas principales están diseñados solamente con palmeras y se han muerto más del 50%. Ya no hay vuelta atrás. Aquí en Florida, y específicamente en la zona del peaje Mendoza, el paisaje es prácticamente como de otro planeta. Los vecinos de este lugar sostienen que ha quedado un cementerio de palmeras luego del pasaje del picudo rojo. Y que además ahora hay poco para mostrar, poco para ver más allá de algo muy extraño. Extraño, mucha gente pregunta, paran acá y preguntan qué pasó con las palmeras. Y da, fue el picudo rojo que se comió todo. Desde que vino el picudo rojo, mirá cómo fue todo, molió todo. Lo lindo que teníamos acá en la zona, lo destrozó. Y se empezó a comer las palmeras, más o menos como en estas palmeras, más o menos. Qué espantoso quedó, tristeza da, porque no parece nada tan lindo que era antes y quedó muerto. Lo atardecer y lo amanecer eran los mejores que tenían. Y ahora no, se perdió todo. En poco más de dos años el picudo rojo se ha expandido por el territorio, principalmente al sur del río Negro. Hay miles de palmeras afectadas como esta. Algunas de ellas ya están muertas. Los últimos reportes indican que está a poco más de 100 kilómetros de los palmares de Rocha. Sí, uno de los patrimonios declarados por la UNESCO está en peligro. A nivel continental nosotros tenemos palmares muy al sur. Tanto el palmar del litoral, que es la butia de Yatay, como el palmar de la zona esta, que es la butia de Dorata. Son ecosistemas únicos que hay que proteger. La plaga tiene una capacidad extraordinaria de multiplicarse, de volar, de afectar. Con lo cual, pensar que el palmeral de Rocha está al margen de este riesgo, es no ver el futuro de lo que nos espera. Por ahora, en el departamento de Rocha no hay picudo rojo, pero las autoridades de la Intendencia Departamental de Rocha están alertas y mantienen reuniones con expertos para tratar de establecer cuál será la estrategia si llega el picudo rojo. Se estima que en el departamento de Rocha hay más de 300.000 palmeras en diferentes variedades. Aún el escarabajo no ha llegado a los palmares nativos, pero ha afectado a muchas palmeras centenarias y de valor patrimonial. Por ejemplo, en Plaza Independencia, que está ornamentada con 33 palmeras en homenaje a los 33 orientales, y algunas de ellas ya fueron afectadas por el picudo rojo. El daño ya es muy visible en una de ellas. Pero si hablamos de palmeras, con mucho significado, tenemos que mencionar a la palmera del Estadio Jardines del Hipódromo María Minchez de Lázaroz. La emblemática palmera de los danubianos, de la tribuna de la palmera, soportó un incendio de una hinchada visitante hace 20 años. Así lucía la palmera hasta mediados de 2023. Pero así luce ahora, luego que el picudo rojo la colonizó. La palmera difícilmente sobrevive, según los expertos que analizaron su situación. De todas formas, la mítica tribuna no dejará de tener una palmera. Con suerte mucha gente nos dio soluciones, recibimos muchas ofertas de donaciones y de soluciones. Y después, bueno, si ponemos una, si ponemos cuatro por los campeonatos, si esto, si lo otro. Esta es la tribuna de las palmeras, caos. Con ensayo y error, el gobierno nacional y los departamentales iniciaron cada uno a su ritmo la defensa de las palmeras. En muchos casos, sin éxito. En otros, utilizando al principio técnicas equivocadas, al igual que sucedió en otros países. Recientemente, el ingeniero argentino Alfredo Ahumada, desarrollador del sistema SOSPAL en Europa, disertó en Uruguay y explicó el éxito de su tratamiento de prevención y endoterapia a las palmeras. Dar conocimiento e implantar un sistema que sea de demostrada eficacia para que quien tenga la responsabilidad de luchar contra la plaga, básicamente haga las cosas bien. La empresa Equitec, autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya practica este método en Uruguay, sumándole un radar detector para identificar las palmeras afectadas por el picudo rojo. ¿Cuál es el método para salvar la palmera? Mirá, en la experiencia internacional demuestra una sola cosa, que la detección precoz ha sido siempre lo más eficiente para poder llegar a tiempo a la palmera. Esto lo logramos con los sensores. Esos sensores que parecen un dispositivo extraño son simplemente un micrófono que sabe escuchar las vibraciones que es la sonda, que el tornillo... Esto escucha las larvas. Claro. Y con el ruido que el sensor este le envía a través de una centralita al servidor, este servidor fragmenta los pedazos de ruido y entiende si hay un ruido que le parece ser el ruido de una larva masticando. Una vez que el sensor detecta la presencia de la larva del picudo rojo, comienza el tratamiento con endoterapia. Claro, con la endoterapia vegetal es una técnica de inyección al sistema vascular de la planta. Acá lo que queremos eliminar es una larva o una población de larvas. Y acá se trata de inyectar químicos para que se distribuyan homogéneamente en la palmera. Mostrame cómo es el proceso. Además de todo el trabajo preventivo, lo que se colocan son trampas para el picudo rojo. Exactamente. Lo que hacemos es colocamos unas trampas. ¿Son estas? Son estas, relativamente lejos de la zona que queremos proteger, las palmas más deseadas de proteger. Entonces, estas trampas tienen, ¿cómo funcionan? Esto funciona así. Esto, acá hay una cairohormona que es un atrayente alimenticio. Y acá adentro, acá ya vemos los picudos en el agua. Esto es simplemente agua, acá caen los picudos. ¿Están vivos todavía? ¿Alguno de esos? Sí, mira, este se movió. Esto es que se mueren ahogados ahora con el agua. Acá tiene una felormona que es un atrayente sexual. O sea, primero se atrae tanto el macho como la hembra. Esto se apoya allí y esta superficie que tiene como rugosa hace que el nicho entre acá y caiga. Y ya queda ahí. El escarabajo ya hizo mucho daño. Pero los expertos temen que si no se toman las medidas necesarias, será mucho mayor y no habrá palmera en Uruguay que estará a salvo. Puede hacer un manejo preventivo, se puede hacer un manejo de control una vez iniciado el ataque. El punto es cuánto uno está dispuesto a pagar para salvar una palmera. Si no somos capaces, si no ponemos los medios, si no hacemos las cosas bien, nos encontraremos con que la plaga llegará al palmeral de Rocha. Pues posiblemente seamos uno de los países o seáis uno de los países que habrá perdido un patrimonio de la humanidad.